¡Hola, pa' todas las muchachonas! Aquí con mi compa Luis R. con Rico Salucita, viejón. ¡Jálenle la coche, viejo! Se escucha bonito ese coche. ¡Yay! ¡Vá, mija! Contigo sé que no es igual, yo siento un amor total, y las miradas que me das, yo solo sé que tú podrás. No he conocido a alguien igual, que sea la persona ideal, eres mi todo y algo más, eres mi aire, eres mi paz, oh, sí. Yo solo sé que sin mí no vas a lograr tu felicidad, tienes que saber que eres dueña de mi vida. ¡Ahí te va, chiquitita! No he conocido a alguien igual, que sea la persona ideal, eres mi todo y algo más. ¡Ahí te va, chiquitita! Eres mi aire, eres mi paz, oh, sí. Yo solo sé que sin mí no vas a encontrar tu felicidad, tienes que saber que eres dueña de mi vida. Dueña de mi vida. Dueña de mi vida. Aida Wax